Todos somos parte de un mismo equipo. Este año trabajaremos muy unidos para fortalecernos como una organización innovadora. En estos días, Conect Bogotá le otorgó a la universidad el premio a la organización más abierta del ecosistema. Esto es muy importante porque las organizaciones innovadoras tienen dos grandes disposiciones. La centralidad en el cliente y la disposición a tomar riesgos. Los invito a aceptar este reto. Cuento con su participación. Servir más y mejor hace parte de la visión común que nos hemos trazado como universidad. Y es justamente a través del servicio y de nuestro estilo humano que logramos dejar huella en cada una de las personas que hacen parte de nuestra comunidad universitaria. Gracias a ustedes por hacerlo posible. Nos encontramos en un proceso de transformación a través del cual buscamos entre todos impactar en la sociedad con soluciones a problemas reales. Para lograrlo, es importante que todos vivamos especialmente dos comportamientos ganadores como el de servir más y mejor, dando al máximo de nuestras acciones y buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Y también el de estar comprometidos con los recursos de la universidad en el presente y el futuro, cuidándolos como propios. A través de estos comportamientos, los invitamos hoy a sumarse al reto del rector, respondiendo con una solución de impacto real a la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar la experiencia de servicio en la universidad a través de las tareas que hoy cada uno tiene a cargo? Buscando soluciones creativas que no impliquen costos adicionales y que generen ahorros en la operación. Este es el momento para que cada uno de ustedes nos ayude a hacer la diferencia. Los invitamos a participar en este reto. Tenemos la convicción profunda de que toda persona puede enseñar y aprender cualquier cosa. Es capaz de crear, de transformar y alcanzar la sabiduría humana. Por eso los invito a aceptar este reto. Cuento con ustedes. Cuento con ustedes.